Hola. Hola. Bienvenidos. Ha hablado Lisa a la vez que yo, ¿verdad? Perfectamente a la vez. Sincronizadamente perfecta. Te veo cuando vas a hacer la pausa y cuando vas a empezar y... Vale, vale, le damos de nuevo. ¿Cómo que le damos de nuevo? No, vale, bueno, no lo diga, le damos de nuevo. Hola. Hola. Y bienvenidos una semana más. No, no, retraso. Es como el idiotizador, se empieza a liar él solo. Una última vez. Hola. Hola. Y bienvenidos una semana más a Roleros con Sombrero, donde en esta ocasión Lisa consigue que me ría antes de hacer la introducción sin tener cámara. Porque soy así de tonto y me dejo. Este es el tercer intento. Este es el tercer... No, no. Se van a subir los tres intentos, tranquilos. Ah, vale, bien. Voy a demostrar que soy imbécil, ¿sabes? O sea, no hacía falta pruebas, pero vamos a documentarlo. Y bueno, pues os traemos, como siempre, cuando me presento como el bufón que soy, os traemos otra sesión de los cuentos del portal Bostezante, en nuestra campaña de D&D, donde tenemos a las cuatro maravillosas personas que veis aquí. Para empezar tenemos a Vector, interpretando a Ugnis, nuestro hechicero dracónido, que ahora mismo está comiendo patatas. Para variar. Para variar. Apostad, poned en los comentarios qué creéis que estará comiendo Vector en el vídeo que viene. Patatas, seguramente, pero bueno. Solamente por eso voy a comer medio que ser un perro. Perfecto. ¿No? Perfecto. Después, una persona... Un perro papado, a los que no les gusta a nadie. Después tenemos a una persona que no se comería un perro, a Lisa, que interpreta a Saldria, nuestra monja de la misericordia. ¿Cómo estamos, Lisa? Bien, sabiendo que no me voy a comer un perro. Bien, eso es importante. O sea, chicos, no comáis perro. A menos que sea un videojuego o algo. O sea, ahí sí, pero no comáis perro de normal. Está feo. Después, otra persona que creo que no come perro es Art, que interpreta a Jezbeth, nuestra maga y bruja. Hedsbrek, ¿cómo estamos? Mirad, si fuera legal yo comería hasta humano. Pero bueno, no pasa nada. No soy racista, odio a todo el mundo por igual. Yo comería hasta humano que perro. No es cuestión tampoco de que sea legal o no. Es que es malo para el cuerpo como humano. Sí, no es. O sea, de todas formas, nos gusta tener representación de atapuerca. Gracias, Art. Por... Investigaré sobre ello. Hola. Y finalmente tenemos a una persona de la que estoy casi seguro que no ha comido humano. Geisker, interpretando a Geisker. Que es nuestro bardo. Estoy segurísimo. ¿Sí? Estoy segurísimo. Lo único es como cuando te haces un corte y bebes tu propia sangre. Eso no cuenta. Entonces, pues ahí está bien. ¿Y por qué tiene que haber sido la mía? Pues porque lo digo yo. Pues... Para eso soy el DM. Bueno, vale. Nada. No pasa nada. Bueno, ya está. Pues aquí yo pues vengo y pego un golpe en la mesa y digo, aquí no soy como humano. Y ya está. Pero macaco sí, ¿no? Para otro sopita. Macaco sí. Macaco sí se puede comer. En el juego de error se puede comer macaco. Y bueno, para hacer un resumen rápido de la sesión, después de demostrar que aquí no estamos muy bien de la cabeza, recordar que la sesión anterior, los aventureros, los mercenarios cuatro, se internaron en el bosque de la ciudad de Manzubarrey. Ese bosque formado por gigantescos hongos, donde se encontraron con el maestro, un antiguo azotamente, que hizo un acuerdo de neutralidad entre los aventureros y éstos. A cambio de él no tomar ningún bando en la posible caída de la ciudad, prometió ayudarles a llegar hasta su objetivo, siempre y cuando obviasen el bosque como objetivo. Tras hacer ese acuerdo, éste os prometió ayudaros a llegar hasta la fortaleza de la casa Jetheser, los cazadores de demonios de la ciudad, y os consiguió dos hombres sombrías, las cuales, tras subiros a ellas y descansar sobre éstas, os despertasteis delante de la fortaleza de los Jetheser, donde se encuentra ese gran palacio de plata con el ascensor y una estatua de una gigantesca araña de plata. Así pues, con el resumen hecho, os voy a preguntar, ¿estáis listos? A ver qué pasa, si no morimos. Bueno, hemos pasado de un no rotundo a... bueno, entonces pues, vamos a tenerlo en cuenta y vamos a empezar. Pongo la música y... podéis ver delante vuestra, decidme si se ha cambiado. Os encontráis ahora mismo sobre la tierra, desnuda y fría. Las moles sombrías vuelven a acabar para huir del territorio de los Jetheser, y podéis ver delante vuestra ese gran palacio, con gigantescas columnas de piedra, ventanales, de vidrieras, un gran ascensor que podéis ver cómo sube y baja. Y delante vuestra una gigantesca estatua de una araña de plata. Tú, Ugnis, reconoces que se trata de una araña, eh, eh, interplanar. Reconozco que es una araña. Pero no lo reconoces como un símbolo de Loth, ni nada por el estilo, no representa la típica imagen que se tiene de Loth como araña. Detrás vuestra podéis ver un gran puente de piedra y plata, tallado con gran esmero, que veis que conecta esta zona con el resto de la ciudad, y deja ver debajo vuestra el vacío. Pero ese vacío es extraño, no parece simple oscuridad, sino que entre la oscuridad, pese a la poca luz que llega de la zona, podéis ver un extraño movimiento en la parte de abajo, como nubes desplazándose entre sí. Estáis ahora mismo delante de la fortaleza de los Yesecer, los que al parecer tienen cierto interés en vosotros, tras haber conocido a Kedwil, uno de sus miembros, y, por lo que sabéis, son expertos cazadores de demonios. ¿Qué queréis hacer? Pues hemos llegado. Venga, guía camino, eres tú a la que marcar. Me dices con demasiado recelo, ¿sabes? Es que me parece un movimiento tan extraño, simplemente dejarte marcar así de primeras. No sabías quién era el tío. Era un momento difícil, y me voy a ir caminando. Ya, ya. Delante tuya puedes ver una gigantesca puerta de Evan, en la que se representa, grabado, lo que parece ser una draw con una lanza clavándola en el cuello de un demonio. Hace una tirada de arcano, por favor. Voy. 11, madre mía, qué mal. Es suficiente. Aunque ha sacado un 3 en el dado, es suficiente. Increíble. Puedes observar la imagen y ves que se trata de una figura con unas grandes alas y una forma extrañamente, extrañamente delgada, como si se hubiese deformado. Puede reconocer a la figura como un brook, un tipo de demonio superior, similar a una mezcla entre hombre y cuervo. Ese señor está delante de mí, cerca. Ese grabado está en la puerta de Evan. Ah, el grabado del señor, perdón. Y es una draw y el demonio. Vale. Bueno, voy a decir que ya llevo el alter self echado, ¿vale? No son eso obvias. Pero esta vez, en vez de llevar el alter self del vestido, yo el alter self del principio. El que está en la ilustración esa, porque, ¿sabes? Exacto, sí, sí. Sí, vale. Entiendo, sigo tu rollo, tranquila. Muy bien. Y... ¿Toco? En plan, miro a Ugnis, como para, ¿sabes? ¿Qué debo de hacer? ¿Tocas a la puerta? Sí. Vale. Tocas a la puerta y cuando tocas puedes ver cómo desde el suelo empieza a emanar una extraña niebla negra. Y poco a poco empieza a tomar forma. Puedes ver cómo unos grandes dientes aparecen, una pequeña cola se forma delante tuya y poco a poco se va conformando delante tuya una figura. Que reconoces como un simple, espérate un momento, un simple Quasit. Que está atado con unos grilletes de plata alrededor de sus muñecas. Y con una voz algo áspera dice... ¿Qué desea? ¿Quién pregunta por Ketwill? ¿Una amiga? ¿Tienes la marca? Se la enseño. Le enseñas esa marca que te hizo ese punto en tu brazo y el Quasit extiende la mano y lentamente las puertas se abren, revelando un largo pasillo de piedra en cuyo interior hay varios candelabros que se van encendiendo de forma secuencial. El Quasit agacha la cabeza y dice... Síganme, por favor. ¡Alle vamos! ¡Yes! Seguís al Quasit mientras os va llegando por un pasillo. Veis que las paredes están decoradas con retratos de varias mujeres drogues. Todas ellas con los mismos rasgos. Cara delgada, hombros anchos, nariz aguileña y una larga melena lisa pero alborotada, casi salvaje. Mientras vais pasando también podéis ver diferentes decoraciones como candelabros y armas colgadas de las paredes, todas ellas hechas de plata y de oro. Veis que a lo largo del pasillo hay varias puertas de las que entran y salen drogues, la mayoría de ellos vestidos con armaduras de escamas, muy hechas de plata pero desprovistas de cualquier tipo de adorno. Y mientras seguís por el pasillo podéis ver cómo os van saludando y agachando la cabeza mientras siguen a lo suyo. Y mientras seguís por el pasillo, el Quasit llega hasta una puerta al final del pasillo, agacha de nuevo la cabeza y dice Me está prohibido entrar aquí, pero ustedes pueden pasar. Sí. Vale. Voy a tocar a las puertas. Tocas a la puerta y la puerta se abre lentamente, revelándoos un gigantesco jardín, o así podríais llamarlo. Se trata de una gran sala sin techo, abierta, con un pasillo de madera que lo rodea en esa sala cuadrada. Y en el centro podéis ver varias rocas sobre una arena en la que se han dibujado varios patrones. Sobre la arena se han clavado troncos y plataformas. Y podéis ver en ellas a varios drows de todos los géneros que pelean entre sí, tanto cuerpo a cuerpo como con armas. O están intentando superar circuitos de obstáculos. Veis que muchos de estos drows tienen cicatrices y marcas alrededor de su cuerpo, y que hay dos tipos principales. Unos que son delgados, de cara también delgada y melena rizada blanca, y de cara delgada y cuerpo ancho, con esa misma nariz aguileña y la melena pelirroja. El Quasit agacha la cabeza y dice, estos son los campos de entrenamiento. Está prohibido entrar aquí con zapatos, así que si no les importa. Y ves como chasquea los dedos y aparece junto a vosotros una gran zapatera. Hazme una tirada de religión, ¿saldría? Vale. Creía que el Quasit no nos podía seguir, pero bueno. No, no, no habéis entrado, o sea, habéis abierto, lo habéis visto, pero no ha pasado del pasillo. ¿Me lo has podido tirar? Está en ello, está en ello. Ok. Confiamos en el siguiente. Como una cosa, yo veo esto. Me entra, me entra el, ¿sabes? ¿Sabes? Vengo de un sitio igual. Sí. Ves que tú puedes comprobar que se trata de un circuito de entrenamiento. Mira, para ir acelerando, no hace falta que me tires, te doy directamente la información. Puedes ver que esto se asemeja mucho a la zona de entrenamiento de tu propio templo, pero está bastante modificado. No ves simbología religiosa, ni ves ningún tipo de símbolo, pero sí que ves que se trata de la misma arquitectura y sigue los mismos principios de entrenamiento, aunque sea desprovisto de toda la simbología. Esto parece para entrenar de mi estilo. Entiendo. Bueno, me voy quitando los zapatos. Yo como no he entendido nada, al ver que se ha quitado los zapatos, voy a empezar a copiarla. Os quitáis. Ya no me he quitado los zapatos. ¿No te quitas las babuchas? No, son mías. Vale. Cuando ve que todos lo han quitado salvo tú, él casi te dice Permetemos no quitarle sus zapatos, señor. Estarán aquí cuando vaya a recogerlos. O si quiere, puede llevarlos en la mano o guardarlos en algún sitio, en su persona. Muy bien. Y avanzo sin quitarme los zapatos. Lo paro. Yo también me voy a poner en medio. Pues quédate fuera. Te quedas aquí solito y ya está. Me quito los zapatos cuando me los llevo en la mano. Vale, los llevas ahí en la mano. De repente, desde hace no sé cuántos años, Ufnis, sientes el tacto de la madera bajo tus pies. En el pueblo de los medianos me quité los zapatos. Es verdad, te quitaste los zapatos. ¿Te quitaste los zapatos? Sí, quitaste los zapatos. ¿Ahora qué? No sé. Lo hicimos para algo, ya no me acuerdo de qué, pero me los quité y podías ver que era como una combinación de zapatos de drow y algo de lagarto. Ay, de pies de drow y algo de lagarto. Yo tengo un pulgar extra. Es verdad, tenías un pulgar como los perros. Como... Sí, perdón. Siguiendo con esto, perdona. Podéis pasar al interior de la zona y veis que hay gente entrenando. Podéis ver que las armas de estos drows son algo diferentes. No utilizan cimitarras ni espadas curvas, sino que utilizan espadas largas, espadones, hachas, pesadas y otros tipos de armas más centradas en la fuerza. Te pones a buscar y puedes ver y finalmente reconoces a Kedmir. Puedes ver que está sobre una roca desprovisto de de armas o de armadura y vestido únicamente como unos pantalones de tirantes. Mientras está enfrentándose contra dos guerreras drows, ambas con espadas cortas. Ves como él las está esquivando y se está apartando en todo momento. Esquiva primero a la izquierda, a la derecha y cuando tiene una oportunidad con la palma de la mano, la zona en la que conecta la muñeca y la palma, da un fuerte golpe que da en la nariz de una de las guerreras y esta cae al suelo y después da un pequeño salto en el aire y con un movimiento rotatorio golpea con el talón en la mandíbula de otra que sale volando y cae al suelo. Tras local, Kedmir aterriza con una sola pierna. Bueno, lo intentamos de nuevo, le dice a las drows. ¿Quieres? ¿Qué es? Nosotros nos vamos acercando a él. ¿Ves como Kedmir se vuelve a entrenar mientras os vais acercando? Y mientras os vais acercando ves como está de nuevo entrenando a lo suyo y mientras está metido en plena faena ves como sin quitarse de su entrenamiento comienza a hablar hola ¿puedo ayudaros en algo? Estoy algo ocupado si no os importa esperar Termina Otra vez de nuevo con un simple movimiento agarra una de las espadas cortas lanzándola con el mango a una de las drows que cae al suelo y a la otra le pega un fuerte patadón en el pecho que la hace tirar dice Tomaos cinco minutos voy a ver quiénes son esta gente El drow baja cubierto de sudor se recoge su melena roja en un pequeño moño dejando parte de la melena caer sobre sus hombros y con los brazos en jarra dice en fin decidme Este señor no es Kate Will Este señor es Kate Will ¿Por qué no nos reconoce? Porque vas con otro alter self ¿no? No, he dicho que me pongo desde el principio Ah, en ese caso dice No podía ver este tío otra vez Sí, es verdad ¿Ves como el tipo se queda un momento mirado? En el caso de lo que has dicho de que sí de que llevabas el mismo alter self ahora mismo no puede ver porque no tiene lanzado el hechizo pero dice Ah, ehm Jetbed, ¿no? ¿Qué tal? Y te extiende la mano Se la doy Se la doy Te da la mano y notas una mano sudorosa y fuerte apretándote dice ¿Os ha costado mucho llegar hasta aquí? No Ha sido raro Bueno Lo primero de todo creo que tu amigo está en apuros ¿Quién? El que estaba sentado contigo ¿Gaizyre? ¿Gaizyre? Eh No lo habrán atrapado las golondrinas ¿verdad? Sí debido momento Ah, y te están buscando A mí siempre me están buscando Uno no se convierte en enemigo de los de los Baet-Sarran y luego no se convierte en un enemigo público ¿Habéis comido? ¿Queréis desayunar? comer? No sé cuánto tiempo llevo aquí Yo estoy bien Sí ¿Pero acabamos de llegar? Eh Pues lo que queráis Eh Nuestra líder está ahora mismo ocupada en una reunión Eh Si queréis podemos hacer tiempo Mira los demás ¿De esto en qué en qué en qué en qué en qué están hablando Esto está hablando en común está hablando A ver Miro a los demás No Si la matriarca está ocupada para 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 Podemos entrenar Podemos entrenar Primera Gaiuskia ¿Queréis entrenar conmigo? Sí Vale ¿Y cómo hacemos esto? No lo sé Yo puedo estar de tu lado Parece ser experto ¿No? Sí ¿Prefieres? Tres contra dos ¿Tres contra dos? Sí Quiere participar OVNIS Mira OVNIS ¿No? No Vale Pues entonces me pido a a Yesbeth si no te importa No, no, no claro que no Vale Si me preguntamos a mí tampoco me importa Si lo prefieres No entreno con ella falsamente todas las mañanas No tengo ningún problema Lo que tú prefieras Perdona creo que no sé tu nombre No No lo sabes Muy bien Pues súbete a una de las súbete a una de las piedras y yo cogeré otra Tú Ujni si quieres puedes descansar en la madera Llamaré a alguien para que te traiga algo de té o de vino si lo prefieres Está bien Vale Muy bien Pues los cuatro os quitáis la armadura os subís a una de las piedras y Kedwill dice tras ponerse en posición Muy bien ¿Estáis preparados? No Muy bien El que toque el suelo pierde ¿De acuerdo? No creo Madre ¿Cualquier cosa sirve? Cualquier cosa sirve Pero cualquier cosa sirve Vale Simplemente no matéis al enemigo y ahora todos hacedme una tirada de iniciativa Vámonos A ver si ahora quiere Esto puede robar el 20 Vale Eso es un Eso es un 19 un 12 un 13 y déjame un momento que mire cuánto sería Vale Y yo tengo un 9 Muy bien Pues Saldría Vas tú primero Puedes hacer cualquier tipo de ataque pero después de cada ataque la persona que esté que lo haya recibido debe superar una tira de salvación de destreza la mitad del daño que haya recibido o un mínimo de 10 y si la falla se cae al suelo Pues voy con mi habitual dos golpes con el palo coñetazo Vale ¿A quién vas a atacar? A Gaiska ¿No? Bueno sería Gaiska y tú contra Jezbed y... Ah vale vale entonces le pego a Jezbed Me estaba asustando y digo espera ¿qué? Lo he entendido yo ¿Qué tirado? ¡Oh no! Le voy a por Jezbed Vale adelante Eso es un... 15 ¿Tú como tienes tu armadura de mago no entraría? No No, no Y eso es una pifia así que falla Automáticamente ¿Quieres atacar con tus puños? Sí Gracias A ver ya que estamos estamos con todo ¿No? Vale Eso sí que entraría es un 17 Jezbed puedes ver como un puñetazo sale No, no entra No entra Tengo un 18 Tienes un 18 es verdad Tengo un 18 y sin shield ¿De qué tienes tú el 18? Por la destreza ¿No? Primero por la armadura de mago y luego porque soy warmaid porque se me echó mala inteligencia también creo ¿Eso? Sí ¿No? No Me da un más no me da un más más uno Te da un más dos Vas a la armadura cuando estás en concentración Y tienes que usar una reacción si no para recibir ese más dos y un más cuatro a la sentencia Claro Pero estoy en concentración Con alter self Ah Vale Ok Ok Eso te lo compro Eso te lo compro Vale Pues Hazme En ese caso no entraría ese puñetazo y simplemente puedes ver Saldría que has atacado a Jedbed pero todo lo que le has lanzado lo ha esquivado como si nada y en el último instante cuando crees que podías darle algo ha desviado tu puñetazo y ha pasado rozándole el pelo La magia es trampa No lo es Sí lo es Tu palo es más largo que mi espada Cómprate un palo No me gustan los palos Entonces te quejas Sería tu turno Ah mira te he saltado Jedbed perdóname No pasa nada Te tocaría a ti Vale Joder Es que sal de avenida por mí así que miro por ella Adelante Vale ¿Con qué vas a atacar? Eh Vale Como ha dicho que magia no pues espada pero sin sin llamas y sin nada simplemente ¿Sabes? Vale Hazme una salvación de carisma por favor ¿De carisma? Ok Sí Ocho Vale ves como mientras mantienes la espada entre tus manos algo se apodera de ti y notas un fuerte dolor puedes contenerlo pero notas como si todo tu cuerpo estuviese ardiendo así que tienes desventaja en el ataque no 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 cuando cuando noto eso como todavía han hecho la acción de atacar puedo soltarla y clavarla en el suelo Sí que puedes Lo hago la suelto y la clavo en el suelo le hago una peineta la espada Vale y voy a sacar mi daga de mi bota Vale ¿sacas la daga de tu bota por primera vez en la campaña? No creo que es la segunda Bueno para todo tiene que haber una segunda vez Es más es una daga de plata ahora Sí es cierto Y bueno dagazo Adelante Nada fallaría Entonces con eso acabamos tu turno A menos que quieras hacer algo con tu acción bonus No No Vale Pues entonces sería el turno de Gaiska Yo visto que algo mágico ha reflejado el ataque de 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 saldría Eh no Eh Voy a rasgar dos cuerdas Y voy a ser blind ¿Vale a ser blind de level 2 para poder darle blind a los dos? Vamos a de level 3 sería Real para poder darle a dos personas Vale Y sería darle a los dos Es una salvación de conjuro De constitución Vale Voy a hacerle counter A mi propio compañero Vale Buah Voy a lanzar un counterspell a ese counterspell No, no puedo No, no estás dentro Tú no puedes Lo hago, lo hago en rey yo como Simplemente haciendo así con el dedo Es como Y hago counter al counter Vale Ves como tú Jeff Beth, estás a punto De hacer tu counterspell Y haces los movimientos requeridos pero Con una pequeña sonrisita Estoy silbando simplemente Aunque no sé silbar Sí, estás fingiendo Que no sabes nada pero se nota claramente Lo que acabas de hacer Y es como Vale Pues nada, hazme la salvación de constitución Jeff Beth Ay, 12 Puedes usar Tu reacción Eh, ya Ya usó mi reacción Ah, es verdad Porque el counter Pero creo Pero espérate Creo que no es reacción Eh, yo no es Sí, es la reacción Ah, sí Es mi reacción Vale Pues en ese caso Eh, sería el turno De De Kate Will Ah, no, es verdad Perdona, perdona Perdona, es cierto O sea, simplemente Ves como Kate Will Consigue librarse de la oscuridad Antes de que eso ocurra Pero tú Jeff Beth Te notas que Te vuelves ciega Mientras la oscuridad Rodea tus ojos Y se vuelve En una pupila Completamente negra Madre mía Eso es jodidamente Terrorífico En realidad Simplemente Has visto como Unas notas disparadas Hacia sus ojos Pronto Y acto seguido Voy a atacarla Vale Con la parte trasera De mi lado Entonces Él tiene ventaja Ahora Ahora Él tiene ventaja Sí Vale A ver Bueno Podría atacarla No Tienes que volver Tienes que volver a tirar Porque tienes ventaja Vale Pero puede ¿Puede atacarla Teniendo Una Habiendo gastado Su acción Con el blindness Déjame que lo revise Porque quiero recordar Que blindness Era Blindness era Una acción Lo dice aquí Sí, era una acción Entonces no puedes atacar Lo que sí que puedes dar Es Sí que puedes dar Es Inspiración Pues claro Que le voy a dar Inspiración Entonces A A A Vale ¿Es un D8? Sí Es un D8 Sí Perfecto Vale Pues en ese caso Tras eso Es el turno De De este hombre De Kedwig Y puedes ver Cómo Va a pegar un salto Y te va a pegar un golpe Con su talón Que eso es un 12 Así que no entraría Y tras eso Va a extender el puño Y va a golpearte Con De nuevo La palma abierta En la cara Y eso es un 19 Al que le voy a echar Cutting Walls Al que le vas a echar Cutting Walls Tírame un D8 Entonces No estás tan buena Buena Vaya Eso es un 18 Vale Pues en este caso Es un D8 De daño Más 5 En total Son 11 puntos De daño Hazme una salvación De destreza Por favor Mientras notas Como Tu nariz Se hunde un poco En tu cabeza Y te echas Hacia atrás Pero te mantienes Sobre la piedra Tras eso Ves como Eh Kedwill Pega un grito Va a utilizar Su second win Y va a volver A golpearte Con dos Unarmed strikes Ahí va el primero Que eso sería Un 28 Sí, sí Da igual No mires Ha salido 19 Y es más que mi armadura No cuentes Y eso es un 9 en total Así que hazme Otra salvación De destreza En este caso La fallarías Porque es menos de 10 Y ves como Rápidamente Con otro golpe Te echa hacia atrás Y caes al suelo Golpeándote con la arena Que estaba dibujada Con un patrón De Circunferencias Tras eso Con su La forma De hoy Tras eso Con su segundo ataque Kedwill Va a agacharse Y va a hacer Una patada baja Intentando Tirarte al suelo Saldría Y eso es un 24 Sida Y un 13 Que la mitad Seguiría siendo Menos de 10 Así que Hazme una salvación De destreza Por favor A ver Y la consigues superar Y te mantienes en la piedra A duras penas Se ha vuelto loco El roll 20 No me fastidies No me fastidies Si Me está Como abriendo Y cerrando la ficha Todo el rato Y me la está cambiando De sitio En la pantalla Mira a ver si estás Apoyándolo En algo El ratón No, no Tengo el ratón En la mano No sé Se ha vuelto Se ha vuelto loco No sé Bueno pues en este caso Ahora sí Jedbed Sería tu turno No veo No ves Ciego No ves No ves Tendrías que hacerme una tirada De salvación de constitución Para aguantar La ceguera Gaiska Yo tengo que hacerlo Sí No, ella No, no Él Porque ha recibido daño Ah, claro Y Blindes No, pero no es concentración Blindes no es concentración Ah, no Pues entonces Estás ciega Jedbed Vale Puedo Te puedo justificar Que tengo un 20 En inteligencia Para saber exactamente Donde estaba la espada Y poder cogerla Sí Vale La cojo Sin mirar Vale ¿Y qué haces con ella? Pegar Vale ¿Tienes desventaja? Sí 24 Y consigues darle Y le infliges 7 puntos de daño a Saldry Lo voy a tirar Es en una PvE, ¿no? ¿Qué pasa? Luego el combate normal No, en los normales No sacamos nada Luego no hacemos nada Hazme la salvación de destreza Saldrya Vale Pues se mantiene Y con eso Acabaría tu turno Jedbed Y ya es el turno de Saldrya Vale Misma Misma teoría Y ya que la tengo ahí Palo Palo ¿A quién? ¿A Jedbed o a...? A Jedbed A Jedbed Vale Tírame entonces dos veces más Porque tendrías ventaja Manteremos el daño Pero... Vale En este caso Ambos entrarían Aunque puedes usar shield No, porque Puedo Ya, pero Es un... O sea Ya, pero igualmente Aunque te haces shield Para uno ¡Ah, no! Porque tengo mi... Ah, no, pero es que shield Es una reacción también Un momento Un momento, ¿eh? Tengo que mirar una cosa Vale Reflexión 2 Sería 20 No, eh... Aunque te haces shield El... ¡Ah, coño! No, vale Tiro shield Ya está No entran Vale Entonces Tú tienes un 18 Más 5 Son 23 Estás manteniendo La concentración Por el alto del shell Así que tienes Dos extra de AC Así que no entraría Ningún golpe Guay Si quieres golpear Ahora, Saldrya Sí Voy a gastar Un punto de aquí Vale Para hacer Puñetazo Puñetazo Tienes ventaja En la tirada Vuelve Vuelve a tirar Para la ventaja Vale El 24 Si entraría Así que recibes 11 puntos de... Ah, no No entraría Porque tienes 26 Ahora mismo Así que Simplemente intentas Golpear Pero Jet Death No eres capaz De golpearle Hay parte de Inspiration Ahí encima Pero si no lo usas Sí, lo uso Lo uso Vale Con ese 24 Estoy harta ya Con el 24 No, el 24 Estoy harta Con un más Con más de un Con más de un 1 Ya entra No, con más de un 2 Sí Un de 8 Vale Pues tiradme una salvación De destreza Jet Death Me cago de culo ¿Ves cómo Jet Death Sigue el culo al suelo? Y Kate Will Salta Donde estaba Jet Death Y ahora os quedáis Vosotros dos solos ¿Te va a hacer Dos ataques? El primero es un 13 Que no entra Y el segundo es un 24 Que sí entra ¿Me los hace a mí? Sí Claro Tú eres la única Que queda ¿Serían 9 de daño? Hazme una salvación De destreza Si quiere Tú puedes Perfecto ¿Ves cómo te golpea? Pero tú Das una vuelta en el aire Y consigues aguantar Por los pelos Y ahora estás tú sola Encima de la piedra ¿Películas de Jackie Chan Incoming? Exactamente Sí Va a ser un poco Jackie Chan esto Voy a hacer mi clásico Lo que pasa es que Voy a ir totalmente A desequilibrar Jezbeth estaba un poco Como más Simplemente tirándola Hacia atrás En plan Intentando que reculara Pero a él voy a ir A romperle los tobillos Ah, vale Bien Uf Rápidamente con el segundo golpe Le golpeas en el tobillo Y ves como Le barres por completo Cayendo de la tela Golpeándose en las costillas Con la piedra Y cayendo al suelo Encima de Jezbeth Y lo ves en el suelo Una vez ya se ha apartado De Jezbeth Que le cuesta respirar Y con una cara De sorpresa No veo ¿Por qué no veo? Voy a Iba Yo puedo detener El spell En plan Cuando Pues voy a pararlo En plan Es una tela de salvación De cancelación Al final de su turno Creo que no puedes No lo hemos saltado Y Para la próxima Lo tenemos en cuenta Me pongo recta ¿Por qué no? ¿Por qué no se ha ido A tu hechizo? No entiendo nada Es divertido No, no, no Quiero decir Iba Iba Yo le estoy tirando Piedrecitas a un Quasit Que pasa por ahí Simplemente es como ¿Ves a un Quasit Que está llevando Agua y toallas A los drows Y tú le estás tirando Oye, le tiro una piedrecita ¿Ves como Se gira y dice Caballero, por favor No me tire piedras Él se la tira en la boca ¿Ves como El Quasit Empieza a llorar? Deja la bandeja Y se pone a llorar Que le follen Es un demonio No vais a enter Pero es un demonio Y te pones a tirarle Piedrecitas al demonio Llorando La gente Está a lo suyo Se han quedado algo Extrañados Cuando saldría Derrotado a Kedwil Pero hay un par Que te están mirando Con una cara de Pobre Quasit Mientras ves al Quasit De hecho una bolita Mientras llora Y le sigues tirando Piedras a la cabeza Ugnis Deja de tirarle piedras ¿Qué? ¿Por qué? No sé Es un Quasit ¿Cómo os va? Es un ser vivo Y todos merecen ¿Puedo hablar con mi patrón? En realidad En realidad Es un demonio Y esta cosa Si pudiera Se comería a tus hijos Vale Para empezar Puedes hablar con tu patrón ¿Qué le quieres decir? ¿Estás enfadado? No hay respuesta ¡Qué mal! ¡Oh! ¡It's ghosting! ¡It's ghosting! ¡What a bitch! ¡Oh! Está enfadado ¡What a bitch! ¡Oh! ¿Por qué estás enfadado? Porque quiero meterte Dentro de un bote Y me lo infundo Sé lo que Sé lo que intentas Pero te pararé Claro que no Claro, claro Dejaré que lo intentes Así será más divertido Y eso es lo último que oyes Que te dice Kedwil se levanta Cubierto de arena Se pone Sentado en el suelo Y se levanta Apoyándose la roca Y dice Esos movimientos Me han sorprendido Bien Si no te sorprendieran No te habrías caído Bueno, yo de fondo Por eso confío en ella No lo he visto Pero seguro que ha sido Muy impresionante Ha sido lo habitual Nada del otro mundo Lamento haber caído sobre ti Da igual, no importa Gracias En fin Creo que ya Hemos gastado suficiente tiempo Y Me he pegado Una buena Ducha Y ves como Como dice Etcher Y el Quasic Que está llorando Levanta un poco la cabeza Traenos toallas y agua El Quasic se va corriendo Volve con toallas y agua Y se las extiende A A A Kedwil El cual Las va repartiendo Mientras él se empieza A limpiar el sudor Y el Quasic se intenta ir Alejándose de las piedras De Ugnis Yo le voy a hacer un pat pat Al Quasic Me ha caído bien El Quasic se deja hacer pat pat Toma Y luego se marcha ¿Por qué os gusta el Quasic? ¡Come almas! Mientras Antes de que se vaya Dentro del Quasic Es como ¿Eso es verdad? Lo de que Comes almas Y te comerías a mis hijos Si los tuviera No los tengo Soy un demonio Esclavizado Por la casa Jetsacer No soy capaz de Actuar Con libre albedrío Pero al menos Aquí me tratan bien Y no es Le tira una piedra No le tires piedras A este lado Le tiras una piedra Y le golpeas en el ojo ¿Ves como lo cierra? ¡Ah! Y se pone a llorar Claro Albaño de la misma El Quasic Sale corriendo Con los brazos así Mientras intenta oír Llorando Es un desastre Humes Iba a decirte ¿Por qué me echas a mí la bronca? Pero bueno No, hasta cierto punto No lo entiendo Pero quiero decir ¿Por qué ¿Por qué pasa Y su mente del hecho De que el bicho este Acaba de decir Que le han hiperlavado El cerebro? No le hemos Lavado el cerebro Simplemente Simplemente Le hemos Invocado Desde El abismo Y Le hemos Le hemos Alterado Para que sea un sirviente No Lo hemos creado Simplemente Para que Sea un sirviente No siente dolor Realmente Lo que pasa es que El mago de la corte Edsecar Le gusta Le gusta Humanizar A sus creaciones Por alguna razón Y Les hace fingir Que tienen sentimientos Pero realmente No son capaces De sentir Más allá de dolor Y hambre Hace un momento Hace un momento Has dicho Lo que pasa es que Sienten dolor ¿Cómo? Entonces Sí que sienten dolor Sienten dolor Pero como cualquier demonio Bien Y vuelve a sonar De fondo Tirando piedras Otra vez Se la tiro ahí En plan Como cuando Lanzas unas piedras En un lago ¿Sabes? Ahí Para ver Una bota Luego pasaré una cosa Pero sí Tras acabar Sí, sí Me va a dar todo el suelo Edse está un poco seria ahora Que Will te extiende la mano Para ayudarte a levantarte Se la cojo Te vaya Te ayude a levantarte Y coge una de las toallas Y dice ¿Quieres una toalla? Sí Te extiende la toalla Y te sonríe Con sus ojos amarillos De gato Tras lo cual Se coge Una túnica Que estaba por ahí cerca Y se la pone Tapándose el pecho Dice En fin Seguro que tenéis Muchas preguntas Y yo tengo Algunas respuestas Al igual que una Propuesta De De negocio Así que ¿Por qué no Nos vamos acercando A la sala del trono? Seguramente La matriarca Haya terminado Vale De acuerdo ¿Te puedo hacer una pregunta? Y 20 si quieres ¿Qué es el? ¿Sabes? ¿Cómo? Las marcas de tu cara Las marcas Sí Ah, estos Son Son unas Son Los restos De una Prueba De Cuando somos Pequeños Los jóvenes Más hábiles Caza de demonios Son sometidos A Un proceso Por el cual Se nos inyecta Sangre De demonio Que muta Nuestros cuerpos Y así ganamos Habilidades Por ejemplo Mi visión en la oscuridad Es mayor Que la de cualquiera Y puedo ver A través de la magia Una vez al día También soy más rápido Y más Fuerte De lo normal Y Bueno Esto es nada más Que un efecto Secundario También Tengo En la espalda Y os lo enseño Que tiene como Un Una especie De marca A lo largo De la columna Que se asemeja A el sistema nervioso Todo cubierto De piel negra Alrededor de la piel morada También tengo esta marca Y Tiene otros Efectos Secundarios Pero Es lo que tenemos que hacer Para continuar en el negocio Yo de hecho Fui el capitán De El grupo Que Capturó al demonio Que vendimos a los Ubarreti Y Gracias a eso También tengo otras habilidades Como Ser sigiloso Como un gato O Ser Capaz De Alterar Mi voz Y en ese momento Pone la voz De Ugnis Para Parecerme A cualquiera Que quiera Que alucina ¿Sería posible Hacerlo ahora? ¿Sería posible Hacerlo ahora? Dice Con tu voz ¿Pero eso ¿Sería posible? Sí No nos tomes El pelo Y responde Por favor Se ha intentado Con Gente adulta Pero el proceso No ha funcionado bien Cuando se es niño El sistema Inmunológico Es más fuerte Y El cuerpo Está preparado Para crecer Y Cambiar Lo que hacemos Es Cambiar a las células Desde dentro Para que crezcan De una manera Hemos probado Hemos probado Hacerlo Con adultos Y con Otras Razas Pero Casi nunca Han salido bien Los procesos Quizás han ganado Una o dos habilidades Pero Los defectos Superan A los beneficios Hemos visto gente Que ha perdido La capacidad De usar sus piernas Gente propensa A ataques de ira Incluso Gente que se ha convertido En un monstruo Híbrido Entre demonio Y humano Solamente hemos tenido Una prueba Que haya salido Bien En adultos Y Esa es Eilara Y tampoco diría Que es un éxito Absoluto Cuando se enfada Se enfada tanto Que no reconoce Quien es amigo De aliado Y Es mejor Alejarte De ella Cuando Lo Cuando está enfadada Mira el vacío O sea Mira el vacío Me habría gustado Probarlo Porque es Literalmente Lo mismo Que pasó En Nota Verna Yes En Las Vox Bueno Pues vaya ¿Y qué pasa? ¿No podías utilizar Armas más grandes Y ya está? ¿O magia? En general Utilizamos magia Y armas más grandes Pero a veces Un demonio Es demasiado Y Hay que tener cuidado Con lo que capturas Del mismo modo No solamente Cazamos demonios También protegemos A la ciudad De que salgan Del abismo En verdad Nuestra casa Comenzó Como una guardia Del abismo Pero al poco tiempo Nos dimos cuenta De que una forma De ganar prestigio Era ofreciendo Mano de obra barata Y muy poderosa Y Eso se desamando Esclavitud Exactamente Pero son demonios Pero si los demonios Quieren redimirse Los demonios No son Nada de mierda No Son seres De puro caos Habría que preguntarlos Hemos mandado Clérigos Y Gente De bien Al abismo Y solamente Ha habido Tres resultados O han vuelto Asustados O han vuelto Muertos O han vuelto Poseídos Por un demonio Y han intentado Matarlos Bueno Vamos a hablar Con Con tu señora Vamos a hablar Con la mamá Bueno Vamos Y Ves como Abre Una puerta Y Golpea las manos Y veis a un Quasit Similar al que habéis visto En el pasillo Pero este de color rojo Y dice Dale Dale los zapatos A A A A A A A nuestros invitados Os da los zapatos Y Ya me he pasado a mí Tras poneroslos Empiezáis a andar Y mientras estáis andando Edwild dice Podéis Quitaros los disfraces aquí Eh No pasa nada Porque sepan que sois humanos Ya Pero a lo mejor Tu señora Está más cómoda Hablando con una De esa especie Mmm No lo creo La señora Es bastante Tolerante Aprendió eso De la anterior señora Vale Antes de que termine De decirlo Saldría ya se está quitando La gorra Porque no No le gusta Vale Te corto la concentración Igualmente no creo Que me quedase mucho Te mire y dice Oh ¿Eres una Veldrake? Sí Sorprendente Nunca había visto Uno Solamente Grabados Y dibujos De la biblioteca Para todo Hay una primera vez Sí Eso Supongo Es Eres muy buena Luchadora ¿Dónde aprendiste? En mi caso ¿Y dónde está eso? Al sur Ah Quizás algún día Me acerque allí Para aprender algo De combate Si es con buena intención Cuando quieras Nosotros nos dedicamos A cazar demonios Creo que no hay Mejor intención Que esa Ah Sí Hay muchas mejores Intenciones que eso Estúpido Los cazáis Para venderlo A otras personas Como Mano de obra Yo tampoco iría De santo aquí Sí Bueno Pero En Zubarrey Nosotros somos Los buenos Imaginaos Cómo son los malos Y suelta una carcajada Guau hermano Tienes aquí A todo el crew corriente En fin Salir Está súper seria Y lo ha mirado Cuando ha hecho la broma Ha mirado al resto En plan No No Bueno Es de esta pensativa En fin Todo ¿Vosotros queréis El disfraz? ¿Qué cojones? Yo no me voy a quitar el disfraz Yo me quito Yo me quito Ya la secretaria Es como Eh Te mira Que eduil Mientras sigue andando Dice Y esas marcas En tu piel Son escamas Eres un Eres un Semidragón Casi Soy un hombre oso Se nota Por tu Prominente barba Sí Seguro que das Unos abrazos Geniales Los No abraza nadie Honestas Si enseño Las garras No No abraza Nadie En realidad Se dan buenos Abrazos Bueno Pues luego Si queréis Podéis daros Un abrazo En conjunto Y demostrarlo No 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 Finalmente Llegáis Hasta una gran puerta De ébano En la que se ve Dibujada una draw Alta Con unas galas Exquisitas Y Una gran corona Grabada En la puerta Kedwil La abre Podéis ver Unas largas escaleras De piedra negra Que llegan hasta un trono De plata Y oro En el que veis sentado A una joven Hazme una tira de percepción Ugnis Ves que Se trata de una draw Joven Es cierto Que los elfos Tras llegar A los 25 años Dejan de crecer Y se mantienen En una Juventud Que dura Durante Casi 500 años Hasta que En sus últimos años Envejecen Con rapidez Hasta su muerte Y lo mismo Pasa con los draws Pero Esta mujer Te parece joven Muy joven De hecho No crees Que llegue A la treintena La Mujer Lleva Una Túnica Compuesta Por dos partes La parte superior Que deja ver Parte de su Vientre Y Deja Los aires libres Aunque tiene Sujetas Las muñecas Mediante unos Brazaletes de oro Que conectan Con unos trozos De tela A la parte Del top Y una falda En cuatro partes De color negra Con grabados De arañas Que Se extienden De forma Grácil Sobre el trono Kedwig Agacha la cabeza Extiende el brazo Y dice Aventureros Dejadme presentaros A A la gran A la gran Aitadze Aitadze Yesecer Matriarca De los Yesecer De Manzu Barrei Agacha la cabeza Agacha la cabeza ¿Sabes? En plan Saludo Vale Ella os mira Y dice ¿Sois vosotros Los aventureros Que Habéis entrado En Manzu Barrei Sin que Os detecten El resto De casas? Dice Con una voz Suave Y aguda Sin ningún Tipo de Pretensiones Ni enfado Si Así es Según Me ha dicho Kedwig Habéis tenido Un Encontranazo Con los Bites Arran Espero Que no Hayáis tenido Problema Alguno No No Decidme ¿Por qué Habéis venido Al Underdark? Vale Vamos a ser Claros ¿Cómo se llamaban? Se llamaban Atrapa Demonios ¿No? Son atrapa demonios Sí Venimos a por Una atrapa Demonios ¿Y para qué Queréis una De nuestras Arañas Mecánicas? Para Capturar Un demonio ¿A qué demonio? Si se puede Preguntar ¿A qué tipo De demonio? Ah vale Un demonio De Demonios Sombras Sí 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 Demonios Sombras Si queréis Un demonio De las Sombras Podemos No No queremos Ningún demonio No queremos Cualquier Demonio De las Sombras Queremos El Demonio De las Sombras Que está Bueno Uno en Particular Puedo Preguntar ¿Para qué Queréis A ese Demonio? Sí Claro Que sí Para Encerrarlo ¿Para Encerrarlo Dónde? Eso Se irá Viendo Por el Camino Claro Todo esto No me quito La espada Ni nada Así que Me está Escuchando ¿Ves cómo De tu espada Empiezan a salir Unas extrañas Vibraciones Que te golpean En la cabeza Como si fuese Un dolor De cabeza Muy difícil De aguantar Pero apretando Los dientes Consigues Sobreponerte Al dolor Bueno Bueno Si solamente Habéis venido Por un Atrapademonios Mi equipo Puede Encargarse De atraparos Uno Por el precio Conveniente Bueno También ¿Qué? También está El Me acerco a ella Y el El factor de Tenemos que cargarnos A la casa principal De esta ciudad Y tal Para que nos dejen No Nos podemos ir Sin hacer eso ¿Tú crees? Sí Yo creo que sí Ya es como La segunda vez Que nos aparecen Un No es la primera vez Y todo porque No voy a coger Del cuello De la cabeza Y todo porque Robaste una puta dada No me metas En tus asuntos Os pediría por favor Que en la sala del trono No discutieseis Está prohibido Tener cualquier conflicto Aquí Lo suelto Me toco la frente Porque me duele ¿Qué era lo que Estabas cuchicheando? Y mira Que eduile Dice Ugnis Este es Ugnis Matriarca Dice Ugnis Cuéntame Nada Parece que son Dos personales Míos Entiendo Muy bien Si queréis encerrar A un demonio La trapa demonios Lo único que hará Será meterse dentro Del abismo Y buscar un demonio En particular Para llevarlo A la superficie Si queréis encerrarlo En una prisión Podéis utilizar Un conjuro O si queréis Encerrarlo En un objeto O algo de valor Tendréis que hacer Un ritual Algo más Difícil De conseguir Vale Supongo que Sí, sí Supongo que La cosa se debe Encerrarlo En un objeto Pero No sé Si las vibraciones Las vibraciones Suben en algún punto Sí, están Subiendo cada vez más Es como si fuese Una migraña constante El meloquito Del cinturón Y los tampo Contra algún lado Es como Coges la espada Y la lanzas Contra la pared Y esta se clama Arreglaré eso luego ¿Ves como Las vibraciones Continúan Y La matriarca Se levanta Del trono Y se acerca A la espada ¿Te importa? Haz lo que quieras ¿Ves como Coge la espada? La saca La coge Entre sus manos Y hace Un pequeño Conjuro Tras lo cual Puedes ver Como Tras decir Unas palabras En élfico Las vibraciones Desaparecen Y notas Y notas como Tu cabeza Se libra De ellas Como si Hubieses perdido La conexión Con tu patrón Tu mente Está vacía Después de mucho tiempo Pues a lo mejor Me cambia un poco La mirada O sea La Mira la espada Observa las letras En infernal Observa el fuego ¿Era en infernal O era en Era en Infernal Vale Esta espada Tiene una guarda Y un pomo Enano Pero Se ve claramente Que no es Una hoja Enana ¿Dónde la conseguiste? ¿Dónde la conseguiste? ¿Dónde la conseguiste? La conseguiste ¿No? En Waterdeep Mira Cat Will Cat Will Le dice Es una tierra Muy lejos De aquí Se tarda Casi más De un año En llegar A ella Y luego Dos meses De ella Por la superficie Entiendo Y por lo que puedo Detectar Aquí dentro Hay un demonio Ocupando la hoja ¿Me equivoco? En efecto Así que supongo Que este es el demonio Para el que quieres La atraparañas En efecto ¿Quieres Controlar El poder Que tiene dentro La hoja? Sí La mujer Coge la espada Trasciende En las manos Simplemente La coge Con las dos manos Trasciende Para que tú La agarres Dice Quizás Podamos ayudarnos Mutuamente Vale Hay una forma De apresar A un demonio No solamente En un objeto Como han hecho aquí Sino que Hay una forma De sellarlo Y poder utilizar Su poder Sin que Se afecte Pero es una acción Algo arriesgada Vale Se requieren De Una parte Física Y una parte Metafísica En el proceso Para el ritual Físico Hacen falta Una Hechicera O clériga De alto poder Y El corazón De un demonio Vale Con eso Una persona Puede introducirse Dentro de El objeto Que ha sellado A ese ser Y Tras derrotarlo Se le puede sellar Correctamente Para absorber Todo su poder ¿Estaríais Dispuestos? Voy a mirar Hombre Si esto Acabaría Con Un problema Sí En ese caso Podemos Ayudarnos Mótuamente Veréis Se lleva Las manos A la espalda Mientras sube De nuevo Al trono Mi Familia Y los Beitserran Tenemos un Feudo de sangre Que me gustaría Acabar Y para ello Necesito el apoyo De las otras Casas Así que Si hacéis Dos Encargos Para nosotros Prometo Que llevaré a cabo El ritual Y Os ayudaré En todo lo que Pueda Para Liberar A esa espada De El control Que tiene El demonio Sobre esta Y tú Jezé Pasarás a ser La única En control Vale Sin embargo Aunque Tengas tú El control Debes tener También un control Mental Y una fortaleza Resistente Ya que A partir de ahí El demonio Siempre va a intentar Escapar Y la mejor forma De hacerlo Es mediante Las emociones Tendrás que estar Siempre atenta De que no salga Pero él No tendrá La iniciativa Vale ¿Estás dispuesta A cargar esa carga? Sí Muy bien ¿Y el resto No podemos ayudarle? Ah no Podéis ayudarla Es algo complicado De explicar Es magia avanzada Pero básicamente Viajaríais A un plano Dentro de la propia Espada Donde se aplican Unas reglas Algo diferentes Vuestro cuerpo Sería aquí Intacto Nosotros nos encargaríamos De protegerlo Pero vuestra mente Estaría ahí dentro Y todo daño Que recibáis En ese mundo Lo recibiríais En vuestro cuerpo Original Como si fuese Una herida simple Y si morís Obviamente También moriréis Aquí Pero vuestro Alma No viajaría A los planos Superiores Ni al infierno Sino que Se quedaría Encerrado En la espada Es algo Que estéis dispuestos A llevar a cabo Sí Sirve para ayudar A Jeff Betsy Igualmente No les voy a obligar A nada Si alguno No quiere hacerlo No hace falta Creo que Llegados a este punto No es tanto Una cuestión De si Queremos O no queremos Más que si Lo necesitas Y si lo necesitas Lo vamos a hacer Es un buen resumen Creo que Jeff Se está arrepintiendo De todas Hacer las decisiones Que ha hecho En su vida Que le han llevado A este punto No creo Que nadie Quiera meterse En un plano En el plano De la hipermuerte No Matar O a luchar Contra un ser Que probablemente Supere sus capacidades Pero si es lo que necesitas Lo haremos Nada 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 En ese caso Entonces Si Entonces tenéis Un Tenéis problemas Con los pepajos De la ciudad Llevamos Teniéndolos Desde hace Mucho tiempo Nos consideran Una casa De segunda Puesto que El dinero Realmente Fluye De sus manos Y La antigua Matriarca Mi hermana Falleció Recientemente Tras Sublevarse Contra los Baetsagans Oh no Caedwell Te he dicho Que apagues la alarma Los demonios Hay un Quasit Que haces Si hay un Quasit Que aparece Ves como le lanza Una daga Y le atraviesa el corazón Y hace Oh no Ah el se que puede hacer eso Pero yo no le voy a lanzar Una puta piedra Tu tampoco Nadie debería No quiero seguir opinando Pero es que de repente El Quasit Vuelve a aparecer Porque los Quasit Son así No sienten Son simplemente Sienten dolor Pero es como Ah no pasa nada Siguen existiendo En fin Son como los Toys No 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 son como los Toys Ni de coña Volvemos a A la partida Los Toys Son 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 Tortura Y volviendo A A la partida La mujer dice Hace Un par de semanas Fue capturada Tras sublevarse Y Su cadáver Quedó colgando Hasta La semana pasada De La estatua Del palacio De Baet-Sarran Obviamente Quiero venganza Bien Si Hacéis Dos simples Encargos Para conseguir Aliados En Una batalla Que deseo Os Daré Lo que deseáis Y Si me acompañáis Contra los Baet-Sarran Prometo Pagaros con creces Vale Supongo O sea No es solo mi decisión Pero Habíamos venido A por los Baet-Sarran Así que A mi me suena un trato Esta tía Nos está Esta tía Nos está ocultando algo Hazme una tira De perspicacia No Nada No parece ¿Alguien le ayuda? No Yo 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 Tira tú En este caso Vale Uh Nice Ves que Pese a Parecer Seria Y Serena Dante vuestra Está algo nerviosa Parece que tiene Tiene algo de miedo Mientras habla Tiene algo de miedo Tiene algo que deberíamos saber o algo ¿Estás tensa? Sí Estoy tensa Los Baet-Sarran Son una casa Muy Muy poderosa He visto a Ciudades enemigas Caer enteras Por un par de Legiones Y Es algo que temo realmente Mi hermana Tenía una gran Tenía una gran Masa De su ejército Los que veis aquí Son los supervivientes Los que estaban en misiones O Los que Estaban aquí Protegiendo La zona Mi hermana Mi hermana La gran Surtien Afirmó Haberse Revelado Y Que eso era un ataque Simple Por lo que Salvó al resto De mi casa Pero aún así No solamente Colgaron a mi hermana Sino También A El resto De De mis soldados Y luego Devolvieron sus cadáveres Cortados en pequeños Pedazos Con una pequeña Nota Que decían Un puzle Para que la niña Se entretenga De atreros A los drows Les gusta mucho La guerra psicológica Y Hacerse Sentir bien Si tenéis Problemas Con los Bates a run No solo Prometo Una recompensa Y Libraros De De Cualquier deuda Que tengáis Con ellos Sino que Os daré Lo que necesitéis Bien Sobre vuestros Encargos Verán Simples Para el ritual Necesitamos Como ya os he dicho Un corazón Un corazón De demonio Y Para enfrentaros A ese demonio Necesitaréis Un transmutador Planar Que es capaz de Hacer una copia Astral De Vuestro Equipamiento El corazón Del demonio Podréis conseguirlo Del abismo Pero os pediría Que fueseis A las tierras De los Subarreti Y le digáis A la matriarca De allí A la Dama Jessica Que Hemos sido Los Yesecer Los que la hemos Librado Del demonio Que ha Envenenado Su lado Impide Que se recoja Grano Con respecto A Ese Duplicador Sé que La casa De De Etzecarra Tiene uno Su Patriarca Eh 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 Aztechu Eh Es joven Como yo Pero algo Algo más Alocado Buscad La forma De ganaros Su favor Y os recompensará Con el objeto Tras eso Volved aquí Y te daré Ese poder Antes de Siquiera Planear Una batalla Y luego Marcharemos Contra los Bates Arran Tiene que ser Hoy O podemos Descansar Aquí Descansad Tomad El tiempo Que necesitéis Y si queréis Cualquier Ayuda Nuestra Os la daremos No es una No Nos corre Prisa Los Batesarran Ahora mismo Están en su Fortaleza Tose de Nosotros Todavía Se creen Que Somos Derrotados Que hemos sido Derrotados Como un perro Al que le han Dado una Paliza Seguros De que No vamos No vamos a Saltar A su Mano Nos podéis Proporcionar Un camino Seguro La ciudad Kedwig Los acompañará En todo Lo que Necesitéis Al que buscan Al que buscan Los Golombrinos Por la ciudad Y es mi Mejor Guerrero Pero Tenemos otros Que no han Atacado A los Sarran Y se Encargarán De Protegeros Cuando lleguéis A Otras Tierras De hecho Haré llamar A Una de mis Mejores Soldados A Hilara No Poder No Nos pueden dar Simplemente Un Un pase De pasillo O algo así Tiene que venir Alguien con Nosotros Podéis Hacerlo Pero Podéis Ir Por La Por Mis tierras Podéis ir Sin ningún Tipo de Problemas Pero Cuando lleguéis A los Subarreti O al territorio De los Etzekarra Sabed Que habrá Agentes De Los Bays Sarran Preparados Para atacar Pero Si lo Preferís Podemos Daros Equipo Y Dejaros Viajar Libremente ¿Qué Preferís Vosotros? No No Me Giro Al Grupo ¿Qué Preferís Vosotros? No No Lo Sé A ver Llevar al Tío No Toda De Sus Habilidades Pero Quiero Decir Si Estaban Buscando Los Colombrinos Sería Como Ponernos Una Viana La La Espalda Ya Nos Están Buscando También A Nos Si También Nos Están Buscando Nos Estamos Buscando Nuestros Nuestras Alternativas Si Vamos Con Un Bueno También Teniendo En Cuenta Me Queda Como Pensando Un Rato Sabéis Que Si Tened Que Vengan Que Vengan Los Que Quieren Que Más Vos Que Vengan Todos Venga Si Creo Que Es Lo Mejor Cuantos Más Seamos Creo Que Llevaríamos Mucho La Atención ¿Por Qué? Porque Seríamos Un Grupo Grande De Gente A ver Con Todos Me Refería A Aquí Al Guaperas Y A La Otra Que Han De Che Nombre Realmente Creo Que Eso Era Sarcasmo Pero Te Acepto El Cumplido La Matriarca Se Lleva La Mano A La Boca Y Dice De Acuerdo Ambos Os Acompañarán Y Serán Vuestros Guardaespaldas Y Hermanos De Sangre Mientras Dure Vuestra Misión Morirán Por Vosotros Y Lucharán Por Vosotros Aunque Vosotros No Hagáis Lo Mismo Al Hágan Sin Veros Kedwill Llévales Al Comedor Y Que Coman Beban Y Descansen Y Preséntales A Hilara Cuando Sea Posible Y Llévales También A La Armería Quizás Haya Algo Que Les Interese Kedwill Hace Una Reverencia Y Os Extiende La Mano Para Pasar El Pasillo Yo Voy Yendo ¿Qué Ganas? ¿Qué Ganas? ¿Qué? 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 Ah, vale Pues que Asiento Asiento Despidiéndome Y me voy Antes De Irse Dice ¿Antes De Ir Os Importa Que Hable Con Y De Zas Solas? ¿O Tuya? ¿Tú? Vale Si ella quiere Si Os marcháis Kedwill Cierra las puertas Detrás vuestra Y os quedáis En el pasillo Y en ese momento Aitache Te extiende la mano Te indica que subas las espaleras Voy con ella Dice Me has dicho Que hay un demonio Dentro de esa espada Cierto No sé exactamente Si está dentro De una espada No sé Sí Es Es por las marcas Que tenía la espada Estaban escritas En infernal Y escribían Un nombre Sazolov Creo que era Sazolov Lo curioso es que Esa técnica De Sellar a demonios No No la he visto En Clérigos O en Gente de religiones Sino en Demonólogos Y ocultistas Es una Técnica Que utilizan Los siervos De asmodeo Para Sellar enemigos Entiendo No sabes Quien ha podido Construir esta hoja O quien ha podido Llevar a cabo Ese ritual No No Sé que Tiene algo que ver Con los Gigantes Nunca He conocido Un gigante Así que No te puedo ayudar En ese campo No lo sé ¿Verdad? No lo sabes Vale Vale No lo sabes Sabes que La hoja está hecha Por gigantes Pero no sabes Quien ha hecho El sellado Ni nada de eso Aitache Simplemente Se toca La barbilla Nerviosa Dice Perdona que te haya Molestado Puedes volver Con tus compañeros E intentaré Investigar De dónde De dónde Ha podido Provenir Esas marcas Y antes Se va a levantar Va a bajar Un par de escalones Pero como ves Ejiel dice ¿Cuántos Podría El site Que lo hagamos Bien? Honestamente Sabemos que Sois gente Capaz Uno de mis espías Viajó a la superficie Porque sabía Que habían Mandado A Un trío De asesinos Y encontraron Los cadáveres Seguramente Acompañando A Hilara Y a Kedwill No tardéis No tendréis Problemas En matar Al demonio No creo Que tengáis Bajas Lo que no sé Yo es Si sobreviviréis El proceso De sellar Al demonio Dentro de la espada Hace ya Varios siglos Que No hacemos Uno de ellos Y Por muy preparados Que estuviesen Los guerreros Pocas veces Volvían Vivos Todo depende De la voluntad Que tengas Para librarte De él Vale Se va Abres la puerta Y estás Junto a tu grupo Donde ves Que estaban Esperándote No hago nada Y voy con ellos Kedwill Da una palma Y dice Bueno ¿Qué queréis hacer? Vamos a ver a Hilara Vamos a la ardería ¿Queréis dormir? ¿Queréis comer? Si no os importa Me gustaría Me gustaría Que me enseñaras Una habitación Y que me trajeras Un 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 Pablero de ajedrez Y yo Me iré a dormir ya Claro Por aquí Que Edwin Te extiende el brazo Te vais siguiendo Y te abre la puerta Donde puedes ver Una habitación Noble Con grabados De arañas Con dibujos Y emblemas Que no reconoces Y puedes ver Que en lugar De una cama Per se Hay Una Estructura flotante Similar a una tela De araña Con una Almohada A modo de cama Me sobra Te subes encima Y es como una hamaca Está muy llenita Ok No se clavan los hilos En tu cuerpo Así que estás Completamente relajada Es como subirte En un algodón De azúcar Vale ¿Queréis Ir a dormir Los demás también? Yo quiero Yo tengo curiosidad Por la armería Voy a estar A mí La armería No me interesa mucho Pero me quiero Quedar atenta Por si Parece que Jeff Bezos Necesita algo Vale Tú sabes Cuando la conociste Cuando Conociste Cuando Cuando veis que A Sal Drey Estaban conociendo A Jeff Bezos Iba tapada ¿No? Se le veían bien Pero podíais verlo en los ojos Porque era lo único Que no tenía tapado Y tenía La mirada Esa Y con el tiempo Cuando fue Destapándose Y cuando fue Volviendo a Cuando empezaba a cambiar Ya empezó a cambiar Esa mirada Ahora no Ahora vuelve a ser igual Pero se han metido ahí Vale Se va a esperar un poco Y va a llamar a la puerta Pero ve primero Si quieres Con la gente De la armería Vale Entonces Tú te vas a quedar Con Jeff Bezos Y estos Se van a ir a la armería ¿Vale? Vale Pues si queréis Primero Regalamos esa escena Pasan un par de minutos Y tú saldrías Realmente Tocas a la puerta Tú Jeff Bezos Puedes escucharlo Ahora mismo Tienes la mente Completamente En blanco Jeff Bezos No notas La presencia De tu patrón Y puedes ver Que la espada No parece reaccionar No sabes Lo que le ha hecho La matriarca Pero funciona Vale Y ya sí Jeff Bezos Estaba Tomada En la araña En la araña Esa rara Abrazando la espada Pero cuando lo escucha Se levanta Y va A abrir Abres la puerta Y ves a Saldre Adelante tuya ¿Qué pasa? Esa pregunta Venía a hacer yo Se me va a pasar En un Seguro que Durmiendo Se me pasa ¿Y si no? No lo sé Sabes que si necesitas Algo Nos lo puedes pedir ¿Verdad? ¿Sabes? Llego de este punto Si supieras Que me pasa Te lo contaría No hace falta Que sepas Que te pasa Pero puedes Encontrar Confor En Distintas cosas Como una charla O un abrazo O Lo que sea Que hacéis En tu familia O en tu Grupo Mira el vacío Mira el vacío No entiendo muy bien Como Hacéis las cosas Los humanos Que No soléis Decir Las cosas tal y como las pensáis Y es un poco confuso Pero Supongo que todo el mundo Todas las razas Tienen sus Sistemas De Confort Y podemos ayudarte Con el que sea Que sea el tuyo ¿Me traes un tablero de ajedrez? Ah Si Podemos buscar un tablero de ajedrez ¿Eso te ayudará? Si Podéis encontrar Un par de juegos Para Entretenerse Ahí Podéis encontrar Un juego de damas Y Por el otro lado Tiene el ajedrez Y simplemente En plan de Las damas por detrás Tienen aparte de Tienen el símbolo Del ajedrez Sirviendo como dama Pues Siempre se lo quiero Con el ajedrez Va a jugar con ella No se le da súper bien Porque no es algo Que haya jugado muchísimo Pero Va a pasar una cosa Van a estar jugando Rato Rato Y me parece Como súper centrada Ahí Seguramente te pegue una paliza Porque es como Súper buena En el ajedrez En algún punto Se romperá a llorar Entonces le va a dar un abrazo Pues Diez vez Tú estás jugando Estás moviendo las piezas Piensas en todo lo que ha pasado Piensas en todo lo que ha ocurrido Mientras las Lágrimas Empiezan a brotar De tu rostro Y lentamente Saldrías a cerca a ti Te rodea con los brazos Y te abraza La dejo O sea La abrazo O sea A lo mejor estoy un rato ahí llorando Os abrazáis Si es un rato No hace falta decir palabras Para transmitir lo que queréis deciros Os vamos a dejar en ese momento De debilidad Mientras os abrazáis Y os ayudáis entre vosotros Mientras tanto Los Los Tanto Ugnis Como Gaisca Veis como Kedwil Abre una puerta De madera Y podéis ver una gigantesca Sala de piedra Llena de estantes Con lanzas Espadas Hachas Y todo tipo de armas Y Al fondo de esta Entre armaduras de plata Y Únicas Y botas Y otros tipos de armaduras Veis Algo cubierto por una sabana Es lo que más llamaría la atención Ya es que va a ir directa Sí, sí Yo creo que es lo que más me llamaría la atención Así que Pasáis del resto de armas Rápidamente Y Os acercáis a La manta Dejáis que Kedwil la quita O la quitáis vosotros directamente La quito yo Vale Espera un momento Como Oye, ¿qué es esto? Y lo quito yo ¡Ah! ¡Git! Déjame que te lo enseñe Primero de todo Muchas gracias A Seijo Y a Ikan Por el Compendio de armas que hicieron Y Puedes ver Como Al Tirar De la De la sabana Se revela un gigantesco ariete Con la cabeza De un dragón Rojo En este Un dragón rojo mecánico Es una Una representación Y dice Ah, es La última La obra que hizo Nuestro maestro Armero Antes de Desaparecer O De ser Abducido Por los Baet-Sarran Sí Creo que Lo hemos conocido ¿Está vivo? No 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 Entiendo Lo llamaba Bueno En nuestra lengua En Undercommon Se llama Joaits Dracunis También conocido Como Aliento de dragón Ves Ahora que lo traduces Tiene Perde mucha La gracia Sí Por eso he dicho Su nombre Primero Hay que Dar una buena Presentación Es un ariete Normal y corriente Pero Imbuido En magia Es capaz De abrir Cerraduras Y tiene Un ataque Devastador Bueno Solamente Tenemos Uno de estos Pero Os lo podríamos Dejar Para la misión No No quiero Que ahora Te sientas mal Así Pero Realmente Realmente Voy a decir Que encontró Esta La arma Un tanto Ofensiva Y la miraba Ahí directa A los ojos Súper serio Yo me empiezo A reír Muy bien de fuerte En plan No puede ser Dierto Que haya escuchado esto Lo comprendo Pero Esta es de broma Es de broma Perdona Sí La hicimos Hace mucho tiempo Antes Entre los draws Había La 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 leyenda De que había Una casa Enemiga Que estaba Intentando Crear Híbridos Mediante Mutaciones Genéticas Y Todos Empezamos Todas las casas Empezaron a Obsesionarse Con los dragones rojos Pero según Tenemos entendido Se desapareció Hace mucho tiempo Un tipo Se volvió loco Y acabó Con ellos ¿Quieres probarla? Si se me da la opción No voy a decir que no Adelante ¿Ves como pone El ariete En tus manos? Y dice Tienes tres gatillos Ves que El ariete Tiene Dos agarres ¿Cierto? Dice Si Tiras De la palanca De adelante Y ves como Señala Hacia un cofre Y Cuando tira De la palanca Los ojos Y la boca Se vuelven rojos Y una pequeña Bolita de fuego Se lanza Hacia el candado Y se escucha Una gran explosión Y el candado Se abre Dice Podrás lanzar El hachizo Abrir Lo puedes hacer Tres veces Al día Y Tras Veinticuatro horas Se recupera Y ¿Ves esta palanca De aquí? Si La otra Muy bien Eh Claro ¿Cómo te enseño Esto? Salgamos un momento A Al pasillo ¿Ves cómo Le sigo? En plan Supongo que Ir al primero ¿Ves cómo sale El pasillo? Y Ves cómo Tira de la palanca Y de repente Un gigantesco Cono de fuego Se extiende Delante tuya Y Tras extenderse Ves cómo De la boca Del ariete Sale Una llamarada Que se extiende En una línea recta Hasta los cien pies La cual acaba Por destruir La puerta Al final del pasillo Wow Te voy a decir Te voy a decir Los stats De este arma Es un arma A dos manos ¿Vale? Es un ariete Hace Un de diez De daño Más tres Es un arma Más tres ¿Vale? Así que también Atacas con más tres Es de fuerza No requiere Sintonización Puedes lanzar El conjuro A abrir Tres veces al día Y creas un área De un cono De treinta pies Más una línea recta De cinco pies de ancho Y cien pies de largo Todo lo que ocupe Ese área Debe superar Una tirada de destreza CD Dieciséis O sufrir Diez De seis De daño De fuego Está fuerte Solamente puedes usar Uno de estos Por descanso largo Pero no consumirás Más cargas Que el otro ¿No? Por ejemplo Me lanzo tres de abrir Y este tiene uno El abrir Y esto Es completamente diferente ¿Vale? Ves que de hecho Después de lanzarlo La mandíbula del dragón Se desencaja Y empieza a emanar Humo negro De su boca La verdad es que Es alucinante ¿Tenéis los planos? Esta cosa Tenemos los planos Pero nadie ha sido Tan bueno Como Patsu Para Replicarlo Tenemos versiones inferiores Eso sí ¿Te lo quieres quedar Tú Aizca O de De Dependiendo de la situación Puede ser útil No, no, no Eso no lo dudo Pero estoy diciendo ¿Cuándo los dos Lo llevas? Bueno ¿A ti te hace ilusión Llevarlo? No Es un arma Fuerza ¿Vale? Quizá tú la aprovechas más En ese sentido Quizá tú la De pronto Quédatela tú Ya si acaso Te la pediré De acuerdo Coges El ariete No requiere sintonización Así que Lo tienes tú O lo puede usar cualquiera Cuando sea necesario Dice ¿Y tú ¿Tienes pensado algo? ¿Veis? Algo Vamos a ver los planos Muy bien Ves como Kedwill Se acerca A donde estaba Tapado El ariete Y saca Unos planos Que se pueden ver Están cifrados Pero tiene una copia Descifrada De ellos Y ves que tiene Varios Varios sistemas Mediante Engranajes Y Resortes Que permiten hacer Todo el control Del sistema Al igual que Utiliza una piedra Canalizadora Para utilizarlo Magia Vale ¿Vas a replicarlo? Voy a hacer mi propia cosa Creo yo Quizá Quizá Esté teniendo ideas ¿Estás seguro? Bueno Yo le he visto hacer cosas Así que Claro Digo yo que sí que lo considera Puede que no lo aparezca Pero está hecho humanitas Sí, pero Bueno Estás hecho humanitas Pero seguro que eres hábil Con las manos Quiero decir Te señala el dedo Que te falta Yo no voy a enseñar Tus deformidades Bueno Las llevas al aire De hecho Como yo En realidad Te sorprendería No, en realidad No tengo ningún problema Esto lo hice Voluntariamente Lo comprendo Cada uno Tiene sus propios demonios Y ya Los gestiona Como este quiera Una tarde Muy loca ¿Creéis que Jezbed O que Saldria Querrán algo de aquí? No No creo Quiero decir Esto es lo único especial Que tenéis Bueno Tenemos Todo tipo de armas Y armaduras mágicas Tienes algo No sé Mejor Preguntas Que por la mañana Llevamos Literalmente Todo un día En un Túnel En un túnel Más pequeño Que este Podemos Descansar Hoy Mañana Antes de partir Pasar de nuevo Por la Por la Mazmorra Digo Pasarnos por la armería Y hacernos con ello Si queréis Podemos visitar A Ailara Antes de De terminar Que la conozca Que la conozca Una no va a hacer Que no va a ir Nosotros Bueno Pues en ese caso Si queréis Os puedo llevar Hasta vuestros aposentos Y acabar el día Le diré A uno de los Quagsites Que os traiga Comida y bebida Sería agradecer Pues en ese caso Dios extiende de nuevo La mano Os sonríe Y volvéis de vuelta A ti Gaiska Te cuesta un poco Andar con el ariete Pero Pues supongo que me lo echaré Como a un hombro Ya hombre Pero esto pesa Sabes O sea Ahora te diré Cuál es el peso Que lleva el ariete Y cuando llegáis Podéis escuchar Desde la habitación De Jezbed Como salen Algunos pequeños Sollozos Voy a tocar la puerta En plan Levemente ¿Queréis Que me marche? Y Supongo que sí En ese caso Nos veremos Mañana por la mañana Os traerán el desayuno Os traerán Ropas nuevas Si las deseáis Y Hablaremos Que Duel simplemente Se retira Y Tocáis a la puerta Jezbed Tú estás ahora mismo Abrazando a Saldria Estás llorando Mientras ella Te consuela Y escuchas el tocar De la puerta Vale Pues me voy a empezar A linkear la cara Tú Saldria Haces algo Rebusco entre Los bolsillos Y las bolsas Y acabo Ofreciéndole un pañuelo Voy a abrir ¿Vale? Vale Vale Voy a ver Si son Gaiza y Unis ¿Quieres que pase? ¿O quieres que nos lleve A otro sitio? A lo mejor Simplemente Tú Si son ellos No sé A ver qué dicen Vale Voy a hacer eso entonces Tienes la puerta Y puedes ver a Gaiska Con Ugnis detrás Puedes ver que Gaiska Ahora tiene una especie De cabeza de dragón Sobresaliéndole por la espalda Y Ves a Ugnis Por detrás Observando ¿Esto Va todo bien? Gaiska Creo que Tiene mucho estrés Y está Intentando Sentirse mejor Voy a Como decirlo un poco más alto Para que me intente escuchar En plan ¿Hay algo que podamos hacer? Mierda No sabe qué decir No escucha respuesta Creo que no sabe Bien cómo Lidiar con estas cosas Todavía Y Yo tampoco sé Qué es lo que necesita Exactamente Voy a tratar de Ver a través de Saludría No se lo voy a impedir Vale Pues entonces Puedes ver claramente A una Hazme una tira De perspicacia No soy yo, ¿no? Sí Perspicacia era En inglés Insight Ah, vale La que he hecho antes Sí Uff Está ido flojita No, estoy en 18 No, eso ha sido antes Vale Hazme una tirada De Bueno, en este caso Con el 12 Creo yo No estoy No estoy esforzándome Para Engañar a nadie Entonces claramente Puedes ver Que Jetbeth Tiene Las marcas De Unas lágrimas Que han caído Por sus mecillas Y la ves Que está Con un rostro Bastante triste No, es que Tienes un espacio Mi única reacción Va a ser Apartar a A Saldrea Levemente Pero no quiero empujarlo No quiero hacer Sí, no, va a ser como Tinta a bicho Sí, no, pero Va a ser como que Voy a apartarla Voy a literalmente Deshacerme de todo el equipo Que llevo encima Es decir, voy a soltar Mi mochila de golpe Voy a dejar Este casi de golpe Contra el suelo Pero no Porque no es nuestro Porque vamos a morir Si lo haces Sí, no, pero Aparte No quiero romperlo Tampoco En plan Eso también ronda en la cabeza Pero Voy a acercarme a ella Voy a sujetarla De las manos Y simplemente La voy a acercar Hacia mí En plan Ven ¿Quieres un abrazo? A ver Si me abraza No lo aparto Pues entonces Procedo a abrazar Pues veis como Gaiska se acerca Con los brazos abiertos Y Se va acercando lentamente A Yosbez Hasta que Te acaba abrazando Y con fuerza Notas como te intenta agarrar Intenta apretar Para darte cariño Pero claro Tú estás muy fuerte Estás extremadamente Atlética Y Gaiska pues Es un poco un tirillas Está fuerte Pero no tanto como tú Y aunque lo intenta Pues tú te puedes mantener Sí O sea Me abraza Pero sabes Cuando abrazas a alguien Que está mal Y no te abraza de vuelta Simplemente le pegas Los brazos al cuerpo Y se lo subes un poco A diferencia es que Ya está sentada En este momento Solo se me ocurre decir Se me daría mejor Si tuviera mejor cuerpo Pero oye No Es lo que puedo hacer No creo que tenemos que tener Un buen cuerpo Para dar buenos abrazos No es por dar Buenos abrazos Con un buen cuerpo Sino Por Cubrir más Zona Y Que sea más Confiel Abrazo Igual ¿Saldría y Ugnis ¿Hacéis algo? Yo los estoy mirando Dejándoles espacio ¿Tú Ugnis También te quedas mirando ¿Ya está? Sí Vale pues Simplemente Gaiska Tú abrazas a Jedbed Jedbed Tú te dejas abrazar Y pasa El tiempo suficiente Hasta que finalmente Gaiska Puedes separarte Y ves que ¿Cómo estás Jedbed Tras ese abarazo? A ver es Gaiska Lo conoce ¿Sabes? Es la primera persona Una de las primeras personas Que conocí Es como O sea Sigue Ellos no saben Pero ellas sí saben Que eso le ha ayudado ¿Sabes? Vale Tenéis la escena Para vosotros Voy a levantarme Bueno Y dormir Tienes que descansar Igual que yo Así que No vamos a Eso Ida a la cama Que no me he muerto No No sé Estamos trabajando Para que no No te mueras Estoy trabajando ¿Quieres que te pegue otra paliza? No Te decía Gaiska Pero si tú no quieres Tampoco te daré otra Si lo que necesitas ahora Es estar sola Podemos irnos a dormir Pero si lo prefieres También podemos quedarnos No lo sé No sé Que quiero A mí eso me suena A un Podéis quedaros Vamos a pasar la noche juntos Si no Una fiesta de pijamas Bueno Cosas monstruosas No lo entiendo Es cuando la gente Se reúne Para pasar la noche juntos Y divertirse Y cosas así Sabéis Cuando Nos vayamos Y Ya no haya Una guerra civil Podemos hacer una fiesta de pijamas Pero ahora Pero ahora A ver Entonces habrá una Sí, claro que sí Bien ¿Quieres que deje a chiquita contigo? No No, no Es bastante cálida Voy a estar con mi familiar un rato Vale Pues en ese caso Salvo que queráis añadir algo más No Podéis ir Cada uno a vuestra habitación Podéis ir al pasillo Como prefiráis Y tú y Edbeth Puedes invocar sin problemas A tu familia Recordemos que Cierra la puerta No lo invoca Cierra la puerta No lo invocas ¿Te vas a dormir? ¿Acaso? ¿Acaso? ¿Crees que podría dormir? ¿Se va a poner a jugar al ajedrez? Pues te pones a jugar al ajedrez Pero cuando te quieras ir a dormir Podrás hacerlo Los demás Estáis ahora mismo en el pasillo Tras haber dejado a Edbeth ¿Queréis hacer algo? Yo no he liado Muchos chicos Mañana va a ser un día interesante Venga Y me voy No, pero Bueno Yo no estoy Muy cansado Aunque digamos Creo que a Eunice También le preocupa a Edbeth Pero no sabe Cómo expresarlo Sí Tendría sentido ¿Tú también Te vas a descansar? Sí Necesitas hablar un rato No tengo problema No, en realidad Me iba a poner A buscar una biblioteca O algo por el estilo ¿Por qué? ¿A quién sabido Decir? ¿A estas horas? Sí Bueno, si es lo que te hace feliz Creo que me distraería un rato Así que En ese caso Tú Gaisca Puedes irte a Explorar Sin ningún tipo de problema Hazme una tira de investigación Por favor Con ventaja Porque vas a tener tiempo ¿Con ventaja? Con ventaja Vaya Fácilmente encuentras Una biblioteca Libre de cualquier guía O guardia Y te pones a examinar Los libros La mayoría son Sobre fabricaciones De venenos Trampas Estilos de combate Fabricación de armas Estudios Sobre las diferentes razas Sobre las diferentes razas De Landerthal ¿Hay algo de interés Que tengas? En realidad Ahora mismo Me llamaría la atención Serían dos temas Sería una Creación Y así de armas Y la otra sería Tema Waterdeep Como siempre Para Tratar de Conseguir más conocimientos Y portales también Tres intereses Puedes encontrar Libros sobre portales Y sobre Fabricaciones de armas Puedes encontrar Bastantes tratados Sobre la forja De espadas De acero Mecanismos simples Teoría De fluidos Y otros Estudios Que se requieren Para la fabricación De armas Y sobre portales Puedes escuchar Ver libros Sobre temas Arcanos Sobre portales Y demás Pero no encuentras nada Sobre Waterdeep Hazme una tirada De arcano On my way Vale Con esa tirada Tienes más que suficiente Puedes ver Cómo Explica Uno de los Como dice en el libro Uno de los Principales problemas Que Se encuentran En el Underdark En esta zona Del mundo Es la incapacidad De realizar Portales Que lleven A Las zonas Exteriores Como son por ejemplo Las costas De Faerun Es necesario Para poder viajar A estos lugares Abandonar la superficie Y volver Y volver a Las tierras De 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 Las otras razas Que comúnmente Suelen ser llamadas Dejame un momento Que te busque el nombre Porque se me ha olvidado Suelen ser Busca Llamadas Van Acor A partir A partir de allí Si se pueden Fabricar Portales Que podrían Dar Llevar a cabo La transmisión Tanto de materia Como de sistemas No se han encontrado Portales Continuos Que conecten Ambas zonas Pero Según Los estudios Realizados Tras Interrogar A algunos Gigantes De las colinas Que abandonaron Su hogar Se ha llegado A la conclusión Según sus declaraciones Que el uso De una sustancia Cuyo origen Sea una criatura De gran poder Podrían permitir El uso Arcano De estos Para Llevar a cabo Ese tipo De teletransportes Ok Eso Es lo que encuentras Durante tu noche Estudiando sobre Waterdeep Y a vez Pasa el tiempo Y Vas a pasarte Toda la noche Jugando al ajedrez Si Muy bien En ese caso Tendrías que hacer Un descanso Largo Llegarás mañana Un poco cansada Pero puedes pasarlo Te pasas toda la noche Jugando al ajedrez Contigo O sea No está O sea Está descansando Pero no durmiendo Vale Entiendo ¿En qué ¿Qué piensas Durante tu descanso? Ahora que estás libre Tiene mucho miedo De todo lo que está ocurriendo O sea No sabes A qué niveles Tiene miedo Tiene pavor A todo lo que está ocurriendo Porque No solo se ha metido A ella En algo Muy peligroso Solo por Querer más poder Sino que encima Ha metido A lo único que tiene Que son Ellos Y que hay una probabilidad Muy alta De que mueran Y hay más probabilidades De que se quede ya sola Otra vez No sabes cómo está No sabes cómo está Entiendo Tú estás En ese estado Mientras intentas descansar Incapaz de concebir El sueño Nerviosa Con miedo De lo que se pueda Llevar a cabo Saldria ¿Tú qué opinas De todo esto Mientras estás En tu cuarto Meditando Antes de irte a dormir? Saldria está muy preocupada Porque es No le hace ilusión Eso Meterse a pelearse Con un demonio Pero no es Lo peor Quiero decir Está en una En un viaje Por todo el mundo Solo para conseguir Quizás Una posible cura Para Su gente Es decir Que no No tiene ningún problema En hacer grandes sacrificios Por la gente A la que aprecia Pero le preocupa El estado actual De Jefe Y va a rezar Para Que tenga Guía Y para que tenga Consuelo Muy bien Dejamos en tu meditación Punto a Chiquita Un poquito Más grande Que ayer Pero todavía Cabe en su Inciensario Y finalmente Pasamos a Ognis Tú supongo Ognis Que te habrás ido A dormir Directamente ¿No? Sí Pero primero Durante un buen rato Se escuchan Como ruidos Como muebles Tirándose Por el suelo Está viendo Como mucho Movimiento Ahí dentro Puedo preguntar ¿Por qué? Aunque sea Porque Ognis Está Porque Ognis Está tirando cosas Por el suelo En un ataque de rabia Vale ¿A qué se debe Esa rabia? No le gusta estar en este sitio Es como Las cosas se están complicando cada vez más No lo Le está estresando mucho este día Aún tiene que aclararse la mente Realmente Vale Mientras estás en ese Ataque de rabia Puedes escuchar como alguien toca tu puerta ¿Qué? ¿Puedo pasar? Escuchas Con la voz de la matrón Eres la jefa aquí Si escuchas como el picaporte gira Y entra La matriarca Aitache Que la ves ahora Con el pelo recogido en un moño Con esa larga melena pelirrofa Y en vez de el vestido Que llevaba anteriormente Lleva una túnica simple Mira hacia todos lados Y dice Parece que has decorado Tus aposentos Eh, sí, sí Está Cojas Vengo a traerte Una cosa ¿Qué? Ves como Saca Una bolsa De papel Y te la extiende Cuando la abres Puedes ver en su interior Lo que parece ser una capa Eh, de tela De Negra Con Eh, lo que parecen ser Eh, símbolos De dos ojos rojos Capucha Dice Es Un regalo Te ayudará Pasar desapercibido Con facilidad Y aparte Eh, creo que lo necesitarás No sé A qué se deben Tus mutaciones O si es que son mutaciones Pero Creo que No Dudarás cuando te diga que Una persona como tú Estaría en el punto de mira De Muchas casas ¿Algo más? ¿Su Su Señoría? No No Me hables de Su Señoría Todavía Estoy Funcionando como Matriarca En funciones Hasta que El consejo decida Eh, decidirme Por completo Solo quería darte Este regalo Y Desearte Una feliz estancia Aquí No sé si Decirte Bienvenido A Landerdaro Pero si prefieres irte Teniendo en cuenta Como tienes la habitación ¿Qué ganas con todo esto? No somos los buenos Somos Asesinos de demonios Y Los alquilan Y los capturamos Para utilizarlos Pero Sé que los Bates Arran No son buena gente Y Controlar Manzuba Rey Significa Controlar Una porción importante Del Underdark Lo que significa Que podremos hacer las cosas A mi manera Los asesinos Se encargarían De Atacar A la gente Que se merece Realmente ser atacada En vez de A quien pague más Y El comercio De esclavos Puede desaparecer Para Llevarse a cabo Otras Empresas Como un comercio De esclavos Pero no de personas ¿Perdón? Pero Con un comercio De esclavos Como el tuyo ¿No? Entonces ¿Entiendes? Los Demonios Son la única forma Que tenemos De mantenernos Cuando Los Bates Arran Desaparezcan Quizás Nuestro negocio También desaparezca Y Tendremos que buscarnos La vida De otra forma Quizás Pero Yo sueño Con un Manzuba Rey Mejor Igual que mi hermana Deseaba Un Manzuba Rey Mejor No tan bueno Como podría Uno esperar Pero Mejor Ok Y Y mi pregunta es ¿Crees Que el resto De casas Van a Compartir Esa idea Que tienes Bueno Puede que sí Puede que no Si eliminamos A los Bates Arran Y me ven fuerte Me elegirán Como matriarca Y Seguirán Mi mandato Por un tiempo Y aprovecharé El poder Para asegurarme De que Cambien De opinión Quizás Tarde 20 30 50 años Pero Soy joven Y tengo Tiempo Más Que de sobra ¿Cuántos años Tienes tú Unis? Debo de Pasar los 60 Ya No, no Te lo pregunta ella A ti Debo de pasar Los 60 Ya En ese caso Has visto Casi El doble De años Que yo Así que Tú ya sabes Cómo son las cosas En el Underbar Y cómo Actuamos Los draws Y Se nos deja Libres Y no me ha gustado Desde que nací Esa es la cosa En fin Tú has preguntado Yo he respondido Yo he respondido En fin Te deseo Buenas noches Ufnis Y que descanses Muy bien Si necesitas algo Sabes Y la mujer Simplemente Abandona La habitación Eso es lo cual Cierra la puerta Y te quedas Solo de nuevo Con esa capa Entre las manos Bolas Las voy a dejar A un lado Y creo que Ya va siendo Hora de dormir Ya Te he descargado La ira Te apartas A un lado Te subes A la red Que funciona Como hamaca Y pronto Te vas a dormir Y te abandona Los recuerdos ¿Con qué sueñas Esta noche Ufnis? Yo creo que voy a tener Sueños de Mezcla un poco De todo De lo que vi Con los hongos Mezcla un poco De todo No Vemos Vemos a un ugnis Con harapos Matando a Un Druida Con sus habilidades Igneas Vemos a un ugnis Acabando con un dragón Negro Quizás más joven Algunos enemigos De underdark Y también Te puedes ver A ti mismo De niño Haciendo Lo que tú me digas Simplemente Creo que ugnis Va a recordarse A sí mismo Durante de su madre ¿Recuerdas Los ojos Penetrantes El rostro serio? Es un recuerdo Que no te gusta Simplemente pasa Con algo de dolor Mientras el sueño Te consume Y Comienza Un nuevo día Y con esto Lo vamos a dejar por ahí Muchas gracias A Lisa A Gaiska A Vector Y a Ark Espero que hayáis disfrutado Ha sido una sesión cortita Pero Era lo que pedía un poco el cuerpo Y Nos vemos En la próxima Gente Nos despedimos Hasta luego Adiós 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 Adiós